A cortar silencio, esposa, está Castilla crecida de silencio, y sonorosa paz oreo por la herida melancólica. ¡Qué olores tiene el campo que amanece! Alamillos reidores con el viento que les mece, están cribando en sus hojas sol y sombra por el suelo. Coge silencio sin duelo, que se viertan las congojas. O en el campo, que alimenta de serenidad, y canta un sabor en la garganta, que va de romero a menta. Disuelve el terrón reseco, silencio, y dale a la tierra arada. Rellena el hueco de sombra con luz de sierra, y ponme a cantar a coro, con el color de la jara, con el arbolillo de oro, cuatro hojicas en la vara, con el arroyo serrano y el pájaro que gotea, uvas de armonía. Sea grano de trigo en verano, y buche de agua, marcera y carmín, en el poniente, sagrada sombra de higuera, y diamante en el relente. Fúndeme a tu ritmo eterno, silencio del campo mío. El pensamiento hace invierno y metafísico frío. Corta la invisible rosa, está crecida castilla de silencio para trilla de corazones, esposa. Corta la invisible rosa. Veltencio a tu ritmo. Gracias.